Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hablar del lince ibérico, que es un animal que está en peligro de extinción. Antes estaba en mucho peligro de extinción, ahora está menos, pero es muy importante. Te calla la boquita. Gracias, estoy grabando. Pero es muy bueno. Yo creo que entre tener y no tener lince es mejor. Entonces, en esta página, que se llama Suniverse, está el Iberian Camera Trap Project. No es un grupo de trap, afortunadamente. Este proyecto ha terminado ya, lo muestro solo como muestra, valga la redundancia, de lo que podéis hacer. Este es un proyecto de otra cosa, que es de la naturaleza. Se han puesto cámaras en distintos sitios de España, no sé exactamente dónde están, para ver cuántos animales hay y por dónde pasan. ¿Vale? Entonces, lo mismo. Ah, y lo podéis cambiar a España, por lo que cambiáis a España, si os gusta más. Dice, ayúdanos a implementar un sistema automatizado de seguimiento de la biodiversidad en la península ibérica, mediante inteligencia artificial. Entonces, ellos van a hacer fotos, tú identificas qué animal es, y entonces la IA coge y traza rutas de los animales, la cantidad que hay más o menos. Y los que están en peligro de extinción, los linces, por ejemplo, los cuida, porque sabe cuántos hay en cada sitio. Los linces son animales muy bonitos, y ya veréis pronto por qué digo esto. He empezado con el lince, ya veréis. Comenzar. Te dan una foto, y tú tienes que identificar el animal que es, ciervo, gamo, ciervo, gamo, si no distingues cuál es, porque son parecidos, jabalí, antes hemos visto uno, umba, zorro, vaca, caballo, conejo, liebre, lepórido, conejo, liebre, cuando no lo distingues, tejón, meloncillo, jinetas, linza ibérica, otras especies, humanos o vehículos. Y reconocibles, si salgo yo, por ejemplo, sería esto, no hay animales. Es que no, no sabéis. ¿Esto qué es? Yo creo que es un caballo. Caballo, ch, ch, un caballo, identificar, listo. A ver, el mismo caballo de antes. Creo que es, caballo, uno, identificar, listo. Yo estoy buscando un lince. Ahí no hay nada. Nada. No hay animales. Identificar, listo. Ahí... Ch, 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 que estoy grabando. Podría acercar un poco. Aquí no hay nada. No hay animales. Mira. Un caballo. Tenéis cinco minutos. ¿Eh?